Totalmente cubierto de lodo y agua, así quedó el cementerio de la comunidad de Guayán, luego que una avalancha de huayco cayera sobre este campo santo. Decenas de tumbas fueron sepultadas por gran cantidad de barro, salvándose solo aquellas que se encuentran ubicados en la parte alta del cementerio. Ni los difuntos se han salvado, así que la naturaleza cuando viene y quiere arrasar con todo, no pide permiso, pasa por donde tiene que pasar y el cementerio ha sido también dañado, así que pido algún llamado a las autoridades. De la inclemencia de la naturaleza tampoco se salvó la Cruz Mayor, que terminó gran parte de su estructura sumergido en el barro, mientras que de algunas tumbas solo se lograba divisar sus pequeñas cruces. Este cementerio se encuentra ubicado sobre las faldas de unos cerros, aproximadamente a tres kilómetros de distancia del pueblo de Guayán. Según Julio César Melgar, poblador de la zona, en este campo santo yacen principalmente los familiares de los pobladores de Guayán y zonas aledañas. Esta es la segunda vez que viene de esta magnitud, de donde el huayco llega prácticamente hasta el pueblo de Guayán, porque hace cuatro o cinco años más o menos, yo fui testigo de que vino también el huayco, pero llegó hasta acá nomás, hasta la granja, hasta más o menos donde está todo lo que es Pampa. Llegó hasta ahí nomás un día, después nunca más vino. Desde esa fecha a hoy en día ya fue peor, porque ha llegado hasta el pueblo de Guayán, donde ha arrasado con todas las chacras y encima con el cementerio también. Por eso pido y hago un llamado al gobierno regional, a la alcaldesa, que sí, me ponga el lugar de ellos también, que Guayán no es el único pueblo que está afectado, muchos sitios que hay muchas personas que también necesitan la ayuda de ellos, pero para eso están las autoridades, para estar pendiente de cada pueblo donde está dañado. Y esperamos su ayuda, su colaboración para revertir todo esto, que entristece mucho. Yo me he criado, he nacido acá y veo a las personas que, bueno, mi casa no ha sido afectada. Acá en el cementerio tengo familiares. Ahora, quienes tienen enterrados a sus familiares en este cementerio, tendrán que hacer un doble esfuerzo para poder visitarlos, ya que primero tendrán que sortear el difícil acceso a la zona debido a los estragos que dejó el huaico y luego tratar de ubicar la tumba de sus seres queridos que ahora se encuentran doblemente enterrados.